Condenados por la Inquisición Esta obra, de Eugenio de Lucas, es un óleo sobre lienzo realizado en 1860 y pertenece a la colección del Museo Nacional del Prado de Madrid. Refleja el momento previo a la ejecución de reos condenados por el Tribunal de la Santa Inquisición. En la parte superior, desde un balcón, el clero observa el momento. El cuadrante inferior izquierdo nos desvela cómo la mujer que cierra la caravana de condenados mira hacia el exterior con la cara temerosa, casi pidiendo ayuda. De espaldas, un hombre y una mujer aportan cercanía a la escena en un primerísimo plano. Pero, ¿qué representa esta escena? ¿Es acaso un acontecimiento propio de la Semana Santa? No es así. Antiguamente, los capilotes se utilizaban para distinguir a los condenados a pena de muerte por parte de la Inquisición. Además, también iban ataviados con una especie de casaca de tela blanca llamada San Benito sobre la que se pintaba el delito por el que habían sido condenados. Podemos observar cómo uno de los asistentes fustiga a uno de los condenados, mientras un hombre con enanismo, característica propia de quienes realizaban espectáculos de divertimento en las plazas, empuja a uno de los asnos. En la parte inferior derecha, un niño observa la escena. Podríamos decir que con cierto miedo, pues busca con su mano la pierna de una persona mayor cercana a él. Justo al lado de ese niño, un grupo de personas, que por su vestimenta parecen pertenecer a distintas clases sociales, miran al espectador de la obra, como invitándole a entrar en la escena. En el plano medio, formas sin definir y veladuras, ayudan a crear la sensación de aglomeración y cierto aire fantasmagórico. En último plano, un mínimo claro oscuro nos permite ver una cruz de madera con un sudario y junto a ella, un clérigo vestido de negro, perteneciente probablemente al bajo clero, sujetando una cruz de mano. Pero, ¿no os resultan familiares las vestimentas de los protagonistas? Efectivamente, como seguramente hayáis podido descubrir, están vestidos a la manera de la época de Goya. Y es que Eugenio de Lucas Velázquez, artista madrileño, formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue uno de los mayores y mejores discípulos del artista de Fuen de Todos. Aunque al parecer su vida personal fue algo disoluta, pues se le conocen varios hijos ilegítimos, Eugenio de Lucas participó, entre otras cuestiones, en las obras de decoración y ornamentación del Teatro Real de Madrid. Es conocida también su relación con Manet y fue uno de los artistas que mejor supo representar, sin dejar de imprimir su sello personal, las escenas populares propias de la historia de España. ¡Suscríbete al canal!